Bueno, diputado Valdés, estuvimos escuchando a Silvio Rosbrey, un funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué opinión le merece o qué balance hace sobre lo que dejó en su calidad de testigo? Bueno, la verdad que la reticencia a contestar las preguntas de los diputados habla de la omnipotencia con la cual se maneja en esa cúspide del poder. Porque la verdad que cuando uno tiene ganas de descubrir la verdad, ¿por qué lo citamos a Silvio Rosbrey? Lo citamos porque hay unos diálogos entre él y Marcelo D'Alessandro que hablan de acomodar la sentencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la coparticipación. Y la verdad es que si esos diálogos son mentira, lo mejor que podría haber hecho es aclararlo y no escudarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional porque él no tiene ninguna causa judicial en su contra. Así que lejos de avanzar en el día de hoy, lo peor es que nos ha confirmado un método de proceder en la cúspide de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la presidencia de la Corte, que es el motivo con el cual iniciamos este juicio político fueron precisamente cuando nos enteramos por los diarios de los diálogos entre Robles y D'Alessandro acomodando la sentencia de la coparticipación. Hoy, sinceramente, el negarse a responder, lejos de clamar su inocencia, la multiplica a la culpabilidad. ¿Se puede hablar o decir de que es un vicio propio de un sector específico del Estado, aquel que se cree impune, que cree que es inalcanzable? Bueno, de Robles se dice que es el que opera en las sombras en nombre de la mayoría de tres ministros de la Corte y que con eso se presenta, como diciendo, yo soy la mayoría de los fallos judiciales. La forma de manejarse y de estar acá difiere de todos los demás funcionarios que han venido de la Corte Suprema de Justicia. Realmente, claro, los otros funcionarios han hecho carrera, empezaron de pinche, no llegaron por arriba, no dependen del plumazo del que hoy circunstancialmente es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se nota mucho eso, porque soy empleado judicial, he sido, y sé el respeto que tienen a los reglamentos, al ser y parecer, que es fundamental cuando uno está en esos lugares de la justicia. Hoy ni es, ni pareció, ni fue, ni pareció durante la... me parece. Sí, se le preguntó al testigo si tenían claro de que se estaban en el ejercicio de un derecho que le asiste a los diputados de la Nación, como es la Comisión de Juicio Político. A ver. ¿Entiende, es capaz de entender, entiende usted todo lo que se dijo? Bueno, el testigo entiende todo, y si algo dice que hace es la comunicación del presidente de la Corte, bueno, hoy demostró que él es el incomunicado número uno, es difícil. Pero claro, como depende de la lapicera de Rosati, para que lo nombren, lo primero que hizo es juró lealtad eterna al presidente de la Corte para conservar el puesto y después venir y omitir los datos que son indispensables para conocer la verdad en este juicio político, que lo único que quiere saber es la verdad. Algo más propio, digamos, conducta que de la aristocracia, que de la democracia, ¿no? Pero ni la aristocracia. La aristocracia tenía más códigos, más códigos que esta omnipotencia de poder. Depende más de la oligarquía, pero ni de edad para oligarca. Adiós. Adiós.